cara a cara con Rosalía el día de hoy tenemos una invitada que seguramente los va a cautivar tanto como lo hacen sus libros reconocidos y leídos no solamente en el Ecuador sino también en Colombia en el Perú se trata de Gabriela Alemán bienvenidos amigos televidentes a este programa seguramente ustedes no van a querer perderse ni una sílaba de lo que aquí se diga porque la personalidad y la trayectoria de vida de Gabriela Alemán enriquece en el diálogo y estamos seguros que ustedes lo van a disfrutar tanto como yo al hacer esta entrevista efectivamente para hablarnos sobre su amplia producción literaria hoy estará con nosotros la escritora Gabriela Alemán buenos días bienvenidos nuevamente la idea el día de hoy es conversar con una persona que ha dado mucho que hablar en positivo a los medios de comunicación de quien se habla no solamente en Ecuador sino también en los países vecinos en Perú en Colombia y nos embarga un legítimo orgullo de poder conversar con una escritora de los quilates de Gabriela Alemán quien con su último libro precisamente álbum de familia ha dado motivo para este tipo de conversaciones de artículos de crónicas etcétera vamos a tener la oportunidad de conversar a lo largo de este programa con María Gabriela Alemán a quien le damos la más cordial bienvenida a este programa Gabriela siempre es bueno comenzar por el principio y tal vez por esa vida de hija de diplomático un poco de judío errante cómo va marcando tu vida el hecho de tener que desplazarte de uno a otro lugar de nacer en una ciudad maravillosa como Río de Janeiro muchísimas gracias por la invitación primero bueno al principio uno no tiene mayor conciencia de que está viviendo una vida distinta es la vida que le toca a uno eso de aprender idiomas distintos de conocer a gente distinta pero mientras uno va creciendo sí se vuelve una manera de vivir que tienes muchas cosas positivas y muchas cosas complicadas la necesidad de tener una raíz en un sitio se vuelve creo que una constante y que después la he visto en la literatura de alguna manera la literatura funcionó para mí como esa raíz el espacio donde en cualquier sitio que yo estuviera estaba eso estaba la familiaridad de los libros la familiaridad de ciertos personajes que reaparecían en mi vida a pesar de estar en otros países en otros idiomas y la enorme ventaja de haber tenido dos padres grandes lectores siempre leer en español o te gusta leer en portugués, en inglés lo haces indistintamente casi sin pensarlo en un switch de uno a otro sí, y sobre todo por la facilidad en los últimos años de Amazon tengo creo que ahora más libros en inglés que en español y también leo en francés y en portugués ese desarraigo que en un momento se puede sentir porque te toca andar errante te toca matricularte en diferentes establecimientos, cambiar de amigos hace que ahora prefieras vivir en el centro histórico de Quito es la compensación cuando ya decidí que quería volver porque siempre hubo ese regreso y en algún momento ya quise yo tener mi hogar y siempre que volvíamos de Ecuador lo que a mí me encantaba de Quito era el centro el color del barrio, el sonido del barrio cuando vienen a visitarme a mis sobrinas se sorprenden de lo vivo que es el centro porque uno hacia el norte hay demasiadas rejas hay demasiado poco contacto y en el centro todos vivimos como vecinos y te resulta fácil, ¿vives en casa o en departamento? vivo en una calle maravillosa que está compuesta por casas más o menos de principios del siglo XX que fueron restauradas entonces vivo en una especie de casa-departamento que te da las seguridades del departamento pero la ventaja de tener la casa lo que más te gusta del centro de Quito es ese bullicio, esa vitalidad eso no va en contra de tu trabajo que supone una especie de recogimiento para escribir bueno, es que esas casas del centro histórico tienen esas paredes de adobe de casi 50 centímetros y yo estoy al lado del antiguo colegio La Salle entonces salgo en la mañana a hacer compras, a caminar y ahí está el bullicio pero a las 3 de la tarde los niños se van a sus casas y yo quedo en un silencio conventual entonces, ¿escribes en la tarde? sobre todo en la tarde y en la noche ¿y en la noche? ¿todos los días? cuando estoy preparando un libro, sí, pero otras veces no ¿haces caso a la inspiración o eso es algo que se va madurando? las ideas como, por ejemplo, hablaremos ya después un poquito más sobre álbum de familia vas madurando ideas que te impactaron hace mucho tiempo y de pronto te das cuenta que ya tienes casi la fruta madura la decisión de escribir algo que maduró ¿cómo ha funcionado este último libro? porque cada libro ha sido muy distinto era el momento en que ya decidí el título del libro que quería sacar un libro en determinada época comencé a hacer una investigación y fue una investigación que duró casi dos años porque había ideas, había momentos que me habían impactado había cosas que habían madurado en términos de historias pero me metí en la investigación porque me parecía que para darle una forma al cuento no podía quedarme solo en la imaginación sino instaurarme en una época, en un contexto, en unos personajes tratar de pensar cuáles serían los narradores más adecuados para cada historia entonces eso me tomó muchísimo tiempo de investigación pero si eran historias que habían estado ahí creciendo hay una conjugación de esa investigación y por supuesto de las historias que crecen pero volviendo a esos primeros años, a esos años de andar de un lado para otro de estar con la familia, de tener una familia de padres lectores de pasar de esa vocación por la lectura, por la literatura a una decisión de escribir, hay un trecho ¿cuándo es que tú decides que esa es la línea, que esa es la vida que te va a gustar vivir? Tampoco fue algo que ocurrió de un momento para otro tal vez el primer momento en que ya comencé a escribir obviamente no, pensando en que iba a ser de alguna manera mi futuro en esos viajes yo le escribí a mi abuela ¿Cartas largas? Le escribía cartas contando un poco de lo que vivía Porque en esa época no había mail todavía, ¿no es cierto? No había correo electrónico para nada Entonces eran cartas que demoraban largo tiempo en... En llegar, en responder, en volver a vivir nuevas cosas para volver a contar Entonces un poco por ahí nació ese contacto que sigo creyendo muy cercano a la literatura de que uno no escribe para escribir nomás, sino para contactar con alguien, para comunicarse ¿Eran cartas largas? Sí ¿Cuántas páginas? 10, 12 páginas Entonces tu abuela decía aquí llega el testamento de Gabriel, ¿no? Y eran cartas largas ¿Y tu abuela contestaba a sí mismo cartas largas o eran más cortas? No, eran más cortas las de ellas Sí, sí Entonces de alguna forma entendemos eso como una especie de desfogue de decir, bueno, claro, por supuesto la raíz está allá en el Ecuador y es la abuela el contacto, el hilo conductor Y además la abuela era tomaqueña, había un contacto bonito, ¿no? De Colombia De Colombia con además unas historias maravillosas que me contaba de casi de realismo mágico de su infancia, ¿no? Pero ya llega un momento posterior en el que publiqué un cuento por otro viaje que ya no tuvo nada que ver con la vida familiar sino que hice un viaje desde Ecuador hasta Paraguay por tierra Y me impactó muchísimo Perú, los andes peruanos Fue la primera vez que vi un cóndor Y escribí un cuento que lo mandé a un concurso, gané algún premio ¿Tenías cuántos años? Eso sería como a los 21 años Y a los 26 hubo una cosa maravillosa, que eso sí fue el momento de quiebre total que ya me lanzó hacia este momento Que el Instituto de la Juventud de España convocó a un encuentro de 50 escritores Entre comillas, porque todos éramos menores de 30 años Y llamar escritor a alguien así todavía es mucha imaginación Pero fue una maravilla porque lo que hicieron fue llevarnos a un pueblito que se llamó Moyina Que quedaba dos horas de Málaga Y durante dos meses estuvimos compartiendo desayunos, almuerzos, cenas, charlas, conferencias Con escritores Con José Saramago, con Roabastos Con Roabastos, ahorita se me acaba de ir, de Gabriela Calabón y Canela Jorge Amado Jorge Amado Famoso Jorge Amado Con Jorge Amado Maravilloso Estuvimos, bueno, estuvimos con Wole Soyinka que acababa de ganar el premio Nobel el año pasado Y estuvieron un par de meses Dos meses Con ellos todo el tiempo Con ellos, con Goitizolo, con Ana María Matute Fue una locura realmente, Benedetti Entonces eso fue el descubrimiento Y de descubrir que los escritores eran dioses ¿Cuántos jóvenes asistieron? Éramos casi 50, entre latinoamericanos y españoles ¿Han mantenido contacto con algunos de ellos? Sí, por suerte algunos de ellos siguieron Y son escritores también Iván Tais del Perú, Rocío Silva Santi Esteban, varios Es decir, hizo un excelente trabajo España al invitar a este grupo de latinoamericanos Sobre todo a compartir esas experiencias Pero volvamos a la abuela A la abuela tumaqueña ¿Has ido a Tumaco alguna vez? No, es mi sueño Bueno, yo he ido varias veces Porque tengo una tía también por allá Y la verdad es que sí Cuando uno piensa en Tumaco Piensa un poquito en el realismo mágico Después de esas cartas ¿Qué viene? ¿Siguen las lecturas? ¿Siguen los viajes? ¿Cuáles son los países en que has vivido que más te tocaron? ¿O te tocaron todos finalmente? Creo que todos de alguna manera, otra Pero especialmente Paraguay Porque llegué en un momento En ese momento que me identifiqué mucho siendo ecuatoriana con Paraguay Porque uno en general cuando va afuera En esos años por lo menos hasta los 90 Uno preguntaba a los países de América Latina Y inevitablemente, inevitablemente cualquier nivel De instrucción de la persona, de cultura, de edad Se saltaba en Ecuador y Paraguay Porque eran países que no daban que hablar Como que no estaban en el mapa ¿Aprendiste algo de guaraní? Muy poquito Porque es un lenguaje súper dulce, lindísimo Pero muy diferente, difícil, claro Muy complicado, pero muy... La emoción, ¿no? Porque todos mis amigos Yo estudié un año de filosofía en Paraguay Se comunicaban en guaraní Hablaban español para introducirme a mí en la conversación Pero el guaraní sigue siendo el lenguaje de todos los paraguayos Que me parece una maravilla Deseoso Si yo empiezo el recorrido que tú has hecho Por Río de Janeiro, en donde naces ¿Qué dices de Río? Para Brasil es un mundo de sensaciones Y de una gran literatura Y la música brasileña siempre me ha acompañado Cuando escribo, generalmente tengo de fondo música en portugués Y Jorge Amado habló siempre del país del carnaval Sí Algunos lo han interpretado de forma peyorativa De alguna forma, ¿no? Fútbol, carnaval Y ahora nos encontramos con que es la sexta economía del mundo Y con una enorme fuerza en términos de pintura De cine, de literatura, de investigación Además de apoyo desde el gobierno a las publicaciones Uno de los mejores espacios para la traducción de la filosofía Es impresionante Así es Luego de Río de Janeiro, ¿qué viene? No hablemos de esas vueltas al Ecuador Porque esas después las tocaremos Pero, ¿qué viene después? Viene el Caribe Viene República Dominicana ¿Y qué te deja el Caribe? El gusto por los piratas Es mi infancia, ¿no? Ese mar maravilloso Es la posibilidad de sentir la humedad, el calor, la vida en la piel Creo que eso constante me ha acompañado Me gusta mucho Quito, pero siempre me da frío Tengo como... Nací en Río de Janeiro Seguí a República Dominicana Viví largo tiempo en Nuevo Orleans Entonces me hace falta el calor Y como que parece que las casas quiteñas no son apropiadas Para el clima, ¿no? Parece que estudiaron mucho lo que hacían los árabes en España Para bajar la temperatura Para bajar la temperatura en Andalucía Y no se dieron cuenta que este no es un clima para ese tipo de casas Regresamos en este recorrido por la geografía Pero también sobre las impresiones y las sensaciones que deja esa geografía en Gabriel Alemán Y no se dieron cuenta que este no es un clima para ese tipo de casas